Música 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 por el que vivirá sin pagar ella es reña que nunca de mi ser yo se sumo, no soy nada mi pena cierta en tus manos esta noche perpetua para que nunca se vaya de mi para que nunca amanezca mi pena cierta en tus manos esta noche mi pena cierta en tus manos esta noche mi pena cierta en tus manos esta noche 3 6 7 9